Hola queridos suscriptores, tenemos un aviso super urgente, es de que al rato vamos a subir un video de un noticiero neonatal, o casi merito, pero especial navideño. Espero que les guste y no se olviden suscribirse, por favor les ruego, necesitamos que se suscriban porque es navidad y ese es un regalo para nuestro canal, así que denle like, suscríbanse y comenten, bye.